Resumiendo un poco lo que ha sido esta concentración, esta primera concentración del año y la segunda del programa de Promesas Paralímpicas, bueno pues valorarla muy positivamente sobre todo porque la actitud de los chicos que ya teníamos controlada hemos visto una mejoría bastante grande y encima una progresión y unas ganas de seguir trabajando más grandes de todavía las que podían tener la primera concentración que hicimos con ellos. Valorar también muy positivamente las dos nuevas incorporaciones de las dos chicas nuevas porque pueden aportar también mucho a lo que es el programa y de esta manera bueno pues valorar un poquito que tenemos cinco chicas y cinco chicos con lo difícil que es. Valorar mucho encontrar esta gente joven como es en este caso, como es el caso de Andrea o de Samuel y de Barto que van a aportar muchísimo a este deporte y en general creo que si seguimos esta línea podemos hacer de este proyecto y de este programa algo que nos valga para darle un relevo al equipo paralímpico nacional que es lo que realmente se ha creado este programa y con lo cual estamos muy ilusionados y contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!